Y el presidente del Consejo de Ministros, Guido de Guido, se encuentra en estos momentos dando una entrevista a un medio local y se refirió a denuncias que han realizado medios de comunicación sobre su persona. Nicolás, me convienen estos procesos porque permiten demostrar lo cuán pernicioso muchas veces es a algunos sectores de la prensa. Porque ninguna de las acusaciones que me han hecho a mi persona son ciertas, ninguna. Pero a la población, digamos, en tener la atención sí perjudica. Entonces nosotros en cualquier espacio no tenemos absolutamente ningún tipo, ningún tipo de vinculación de ningún tipo que nosotros podamos decir, uy, nos cogieron, absolutamente. Yo soy una persona de izquierda, socialista, que milita en un partido que claramente es un partido socialista. Por tanto, mi óptica no es tan igual, pues, que una persona que milita en un partido de derecha. Y ahí falta tolerancia. Querer que una persona que milita, que tiene una óptica, que tiene una formación, que tiene una concepción del mundo, que tenga igual que el otro. Esa es la intolerancia. Claro, porque lo que se ha hecho es vincularlo con el tema del terrorismo y vinculaciones con el Movadev, Sendero Luminoso. Y ahí no los ayuda, pues, lo dio el Maraví, ¿no? Mira, yo creo que en esta parte también es importante. Hay respuestas que deben dar de manera individual, pero no pueden, pues, todos son escenarios distintos. Porque yo no he nacido, pues, junto con el ministro de Trabajo. Él tiene sus argumentos y su verdad y él debe defenderlas. Pero en este momento él está cumpliendo el ser ministro.